Hola hola si eres de Perú y quieres comprar en la tienda de YesStyle pues hay muy buenas noticias porque ya están haciendo envíos a Perú y si en todo caso no conoces esta tienda YesStyle es una tienda donde puedes encontrar tanto ropa con estilo asiático así como skin care y k-beauty hay mucha variedad la verdad así como también puedes encontrar accesorios y ropa para hombre con el mismo estilo y si haces compras mayores a 119 dólares el envío es totalmente gratuito y si es menor a ese monto el envío costaría 13 dólares lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta y lo único que te pide es un correo electrónico y bueno generar una contraseña que tú desees y luego de aceptar esperas y ya con eso te va a generar una cuenta de YesStyle aquí te va a solicitar tanto tu nombre tu fecha de nacimiento para que así te pueda dar ofertas en tu cumpleaños y como bienvenida siempre te dan este código que es del 10% con el nombre de YesStyle lo primero que recomiendo que hagan es colocar su dirección para que así no se olviden después así que primero van a libreta de direcciones y ahí colocan toda su información tanto su dirección su nombre y apellido completo y también el país a donde ustedes desean que se realice el envío la dirección la ciudad y no se olviden el código postal para que así sea más fácil el envío a lo que también les recomiendo es rellenar como este tipo de quiz en la que les van a ir dando premios como puntos 100 puntos son un dólar y aquí puedes ir llenando este quiz para que así te puedas ganar 100 puntos y así lo puedas utilizar como un descuento al final de tu compra que al último ya les voy a estar enseñando cómo se realiza ello el segundo paso que deben realizar es elegir los productos no se olviden que como máximo nosotros bueno aquí en Perú sólo se pueden comprar cuatro productos ya sea de skin care como de k-beauty y también puedes comprar accesorios o ropa pero que no pase del monto de 200 dólares incluyendo el monto ya sea de skin care o de k-beauty este es el set que lo toman como un solo código de la marca román que lo enseñé en mi anterior vídeo en la parte de aquí arriba voy a dejar el link y también en la cajita de descripción el tercer paso es usar los cupones y el código de recompensas se acuerdan en la parte de la portada hay esta promoción que dura hasta el sábado que es anual 22 que te brinda un 15% de descuento así que aquí ya me estaría ahorrando 22 dólares y lo bueno es que se puede utilizar otro código adicional que vendría a ser el código de recompensa que te brinda un 5% adicional más y el código de recompensas este de aquí que es mi código que es el gk992x y aquí se dan cuenta hay un descuento de 7 dólares con 39 y una vez que ya verificas que todo esté ok colocas continuar y recuerdan los puntos de los cuales les había comentado pues aquí se encuentran yo obtuve 450 puntos y se dan cuenta que ya hace el descuento adicional a esos 20% de descuento que ya realizaron como les había indicado 100 puntos equivale a un dólar y con 450 puntos que obtuve en total el descuento vendría a ser 4 dólares con 50 por último que es el cuarto paso que es realizar el pago puedes realizar el pago ya sea con tarjetas de crédito de vito o con paypal como yo lo realicé aquí y por último te va a dar este pantallazo que es la confirmación de pedido y te dan un lapso de 20 minutos 30 minutos para que puedas hacerles comentarios a YesStyle directamente en todo caso al momento de realizar la compra YesStyle en la lista de compras escogieron esos productos y ven productos de prueba lo más recomendable es que soliciten que los retiren ya que esos productos de prueba se añadirían como productos que ustedes estuvieran eligiendo entonces eso podría afectar en el envío o en el momento en el que llega aduanas porque lo estaría tomando como unidades adicionales a los cuatro productos que normalmente nosotros podemos traer así que por eso lo más recomendable es solicitarlo directamente a YesStyle con este mensajito para que si ya no lo envíen o lo cancelen y si en todo caso ven que solamente está los productos que ustedes han elegido no hay ningún problema como les había comentado no se olviden que hay este 15% de descuento que si no me equivoco son tres días tres días más para que se lo puedan utilizar y para que puedan obtener un 5% de descuento adicional utilicen este código que es el GK992X que es mi código de recompensa espero que les haya gustado mucho este vídeo no se olviden de suscribirse darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos para que así ya puedan hacer compras directamente con este envío a Perú y eso es todo bye bye nos vemos en la próxima